Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual tengo el placer y placer más que nunca de traerles un análisis de un disco que me voló el marulo, bien? Sé que casi siempre digo lo mismo de los discos de Iron Maiden, lo que pasa que lo que no es Number of the Beasts, lo que no es Power Slave y lo que no es Seven Song to Seven Song son discos que voy descubriendo mientras los escucho y los analizo porque ustedes quieren que siga con la discografía y eso me ocurrió con el maravilloso, increíble y fantástico Somewhere in Time del año 1986, un disco, que discografía que tiene al principio Iron Maiden y después se iba a complicar, vamos a ver si llegamos porque para seguir con la discografía de Iron Maiden tenemos que llegar a los 100 likes, si no se llega a los 100 likes mejor no sigo, no sigo, ah el próximo y se van todos acá, bueno no importa y tenemos que hablar un poquito de Somewhere in Time porque es un disco que supuestamente Iron Maiden se tomó dos años en hacer y en el año 1985 no publicó nada de manera oficial y de estudio, esto es una realidad pero en el año 1985 salió Life After Dead que es un disco en vivo que lo vamos a estar analizando si llegamos con todos los discos en vivo de Iron Maiden en el video discos en vivo bueno pero en realidad ahí había un biribiri, que es un biribiri para aquellos que no sean argentinos o por ahí hay unos argentinos que no saben lo que es un biribiri bueno, había un rumor por ahí que Harris tenía un poquito lo buen inflado de lo que tenía que ver la agrupación clásica que ya se había sentado en el disco, me parece que habían empezado a trabajar todos juntos en Piece of Mind, bien, y digamos que esa formación clásica ya había algunos roces con el amigo más que nada Dickinson, bien porque Dickinson, oh casualidad, en ese momento no logra meter material en este álbum y hay algunas canciones de Dickinson que en un futuro remodelando y arreglando algunas cositas terminarían saliendo en otros discos, bien pero Harris, digamos, también era consciente de lo que había conseguido con Power Slave era muy difícil de solucionar si seguía por la misma vertiente, bien ustedes tienen que saber que en el año 1985-1986 estaba muy en boda, pero muy en boda que creo que explota en el año 84 que tenía razón George Orwell en el año 1984 se iba a acabar el mundo, viejo no era así el libro, pero no importa, me gusta imaginar que es así, ¿no? porque aparece glam metal con mucha fuerza, con mucha potencia que es uno de los peores géneros que existieron en el universo, bien que era un sonido que tomaba del glam todo lo que era la purpurina todo lo que era confundiente se estaba viendo a un hombre, a una mujer, o qué sé yo y qué sé cuánto pero el problema no era ese en realidad sino que el problema era que musicalmente era más importante la purpurina que la música per se y Harris no era que se sentía responsable pero en algunas entrevistas había dicho que él creía que muchas de las cosas de glam metal las habían tomado de Iron Maiden y que él las había creado y no como que se las habían robado sino que era natural ese cauce y que después de todo él lamentaba que haber creado una base de un género tan de merda como ese glam metal lo tenía preocupado entonces Harris dijo yo acabo de hacer power slave power slave es un disco que no vamos a poder superar tenemos que hacer un cambio tenemos que recular y tenemos que ver qué onda por eso mismo también se tomaron dos años en hacer este disco disco que la solución que encontró Harris es meter sintetizadores cosa que digamos de alguna manera había algunas bandas que estaban bastante en contra de meter sonidos sintetizados dentro de su disco porque le sacaba la pureza según mucha gente Queen lo terminó haciendo pero también Queen en todos los discos no usas sintetizadores te ponía che no usamos sintetizadores que en realidad hay que ver porque en jazz dice que no se usaron sintetizadores y si pone bien el oídito hay alguna cosita que dice cómo lo hicieron sin sintetizadores pero no importa entonces digamos de alguna forma que ese fue el primer cambio que tuvo este disco en la decisión de hacer sintetizadores y desde ese lugar se empezaron a crear las canciones Dickinson llevó canciones y dijo no Dickinson no anda a tu casa le dijeron anda a tu casa porque estás pesado le dijo andate a tu casa que yo acá voy a hacer las canciones yo más o menos lo mismo se cuenta que le quería hacer a Smith pero las canciones de Smith eran tan buenas pero tan buenas y aparte claramente hay una corte de difusión ya Harry digamos de alguna manera tenía el oído muy 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 entrenado para saber lo que dentro de su estudio iba a ser un éxito y no y no pudo decirle che Harry vos también andate para tu casa lo incorporó bien digamos que el disco termina saliendo así es el anteúltimo disco la antesala de una nueva agrupación de Iron Maia el último que sacarían con esta formación que es la más icónica y la más clásica y con lo que hicieron los mejores materiales sería el disco próximo bien ahora bien acá terminamos la historia digamos que de alguna manera termina saliendo Somewhere in Time bien y termina siendo un disco con mucho éxito digamos que no fue la bomba que fue Power Slave a nivel de ventas pero vendió muchísimo más de lo que se creía en ese momento porque digamos que Iron Maia ya en ese momento era considerada una banda clásica y las bandas clásicas en los 80 ya saben más o menos por dónde pasaron voy a decir algo chicos voy a decir algo también la portada de este disco que me lo no me acuerdo si me lo anoté o no pero lo tengo que nombrar porque es una portada maravillosa hecha por el artista gráfico el amigo Derek Riggs bien la portada es todas alusiones a clásicos de Iron Maiden de épocas anteriores o sea está lleno de iconografía un día podemos hacer un video hablando de cada una de las iconografías y lo bien puesto que está dentro de lo que es la portada la portada es alucinante y más cuando la entendés bien si quieren que hagamos un video de la portada de esta vamos a hacer un video de la portada de esta es una cosa de locos bueno y ahora vamos a hablar del disco del análisis y la contraportada tiene también ese simbolismo bueno chicos qué onda con este disco se cuenta se cuenta que este es un nacimiento de un nuevo Iron Maiden que es un disco que muestra una evolución muchísimo más grande de lo que terminó siendo todos los discos que venían haciendo anteriormente tal vez entre lo que es el killer y number of babies por el cambio de cantante y qué sé yo qué sé cuánto es equiparable a eso bien yo acá voy a decir mi opinión yo acá voy a decir mi opinión para mí somewhere in time lo dije bien porque me sí somewhere in time porque me equivoco con something in time bien something in the way tengo a los Beatles ahí en la cabeza metidos bueno para mí para mí para mí cada disco de Iron Maiden hasta Seven Souls es una evolución tras otra pero muy inteligentemente Harris nunca dio un paso de gigante entre sus discos digamos que es normal y natural cada uno de los cambios que hubo en sus discos primariamente por su cambio de formación bien en el primer disco Iron Maiden era una cosa después en Killer fueron otras después en lo que tiene que ver números de beats fueron otra cosa diferente en formación y ya en pisos más y medio como que se estandarizan en ese sentido pero aún así la banda siguió evolucionando y cómo seguís evolucionando teniendo a lo mismo mono bueno buscando hacer más fino el sonido o en este caso hacerlo más progresivo esta progresión que se hice que ganó con los sintetizadores este disco para mí era una progresión que ya venía trabajada de Power Slave y el salto no es tan notorio porque después de todo si vamos a los sintetizadores de este disco están tan bien implementados que nunca terminan siendo algo que rompe la estructura clásica de la banda ese sonido característico de la banda cosa que sí algunos pueden señalar como negativo en próximos álbumes más que nada en el próximo bien lo que pasa que el próximo es tan bueno compositivamente después vamos a hablar del próximo entonces este disco a mí no me parece ese paso de gigante que dice mucha gente que tiene desde Power Slave ahora bien también se notó una declaración de intenciones cuando lo primero que escuchamos en lo que tiene que ver el tema Cloud Somewhere in Time que es el que abre el disco son el sintetizador con la guitarra de Smith bien hay una declaración de intenciones es más o menos la misma pero mucho más sutil de lo que fue Queen con Tegay bien que cuando vos escuchas el supuestamente el primer disco que utilizaron sintetizadores Queen hable con sintetizadores metidos ahí que se te meten en el cerebro bien en este caso es mucho más cuidado y hay que decir otra cosa que me olvidé decir en la historia hubo fans que se ofendieron con este cambio de coso y es más perdieron público pero ganaron nuevo público como ocurre siempre cuando sacas una nueva placa Harrison en ese tiempo era muy inteligente porque sabe escuchame que hay más cabeza de termo que los fans muy fans de una banda y yo me voy a andar preocupando por ello digamos de alguna manera bueno entonces digamos que este disco es un paso casi natural hacia un lugar que quería romper la estructura del rock glam que había en esa época haciéndolo un poquitito más progresivo que era de alguna forma ir hacia contracorriente de lo que era ese género de mierda ¿bien? porque ese género de mierda era dos acordes bien 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 producido con mucho sintetizador arriba y una melodía y un estribillo que era pegajoso y nada más ¿bien? cuando te salía bien te salía un mega hit y cuando te salía mal salía una gosta ¿bien? bueno y chicos no muchísimo más y ahora voy a decir lo siguiente ustedes saben que yo soy un canal de análisis canalizo disco tras disco tras disco por ende me gusta comparar entre los discos yo debo decir que este disco es a power safe lo que es peace of mind a numbers of the beast ¿a qué me refiero con esto? ni peace of mind ni somewhere in time son discos que tienen hitazos como los discos anteriores de la banda bueno acá hay un hitazo que después vamos a estar hablando pero son discos que en lo que tiene que ver singles están muy lejos de lo que son sus antecesores pero eso lo solucionan con un equilibrio perfecto dentro de las canciones acá no vas a encontrar un tema que sobre hay alguno por ahí que me gusta un poquito menos que el resto pero hasta el tema que menos me gusta está a la altura de los grandes temas de iron maiden cosa que no ocurre ni con power slave ni con number of the beast los temas que se hacen cancinos en power slave acá no aparecen acá se decide por una especie de temas un poquito más cortos salvo el último que el último ahora vamos a hablar de lo que es el último pero si vos me das a elegir entre un disco y otro yo te voy a elegir a piece of mine por sobre numbers of the beast más notoriamente en este caso que el somewhere in time que sobre power slave bien siempre me voy a quedar con estos discos porque los hitazos iron maiden ya están quemados que vas a escuchar de nuevo numbers of the beast que vas a escuchar de nuevo el que abre power slave para aquí digamos de alguna manera entonces este disco me parece más sólido y tal vez mejor que power slave lo que pasa que power slave tiene el clásico ejemplo de una portada icónica de tener mucho hit de que la gente lo compraba por los hits y que se yo y este disco es un poquito más contenido en ese sentido por eso tal vez el fan le tiene más cariño a power slave pero a mí me vas a elegir y me quedo con papito se queda con este bien bueno y ahora vamos a ir a canción por canción otra cosa quiero decir otra cosa quiero decir antes de meterme en el canción por canción dos cosas voy a decir que no esto no lo remarco mucho en lo que tiene que ver los análisis que he hecho de iron maiden pero lo que hace nico mcbryan en este disco y en cada uno de los discos que participa en iron maiden lo hace para mí el baterista más grosso que yo escuché en el heavy metal el tipo tiene arzón cabeza de termo rolinga si el tipo tiene el buen gusto que tiene charlie watts en los stone llevado a lo que tiene que ver el heavy metal con el virtuosismo que necesitas en batería en el heavy metal cada vez que hay un golpe un redoble lo que sea del amigo nico lo hace y toma la primera la primera plana y no por tema de producción sino por tema de talento que esto vale muchísimo más que aquellos bateristas que te hacen un solo de cinco minutos y medio tanto en el jarro como en el progresivo y en realidad vos lo que estás esperando es que termine ¿eh? bueno bueno y no me hagan hablar de bueno no importa y otra cosa que quiero decir en este disco la descose un tipo que yo soy de criticar bastante como es el amigo Dickinson Dickinson acá para mí más que gritar más que gritar este es en el disco que yo escuché a Iron Maiden que más personifica a los personajes de los cuales está hablando siendo un disco futurista que habla de una especie de de Blade Runner un poquito de choreo digamos que de alguna forma o de que sueñan las ovejas eléctricas o de un estilo se llama el libro que de ahí sale la película digamos de alguna forma que acá Dickinson se recibe de intérprete porque un tema como Alexander no sería lo mismo con otro cantante no sería lo mismo con Dio por ejemplo que yo siempre pongo a Dio por encima de todos entonces lo que hace Dickinson acá historia historia del mundo de Iron Maiden bien digamos y el disco empieza con Cloud Somewhere in Time que es un tema que hizo Harris que como tema introductorio siempre digo que el tema introductorio tiene que ser como una especie de resumen del disco para que verdaderamente te meta ahí y es más que eso este tema este tema es alucinante primero el arranque que tiene siempre acá es muy notorio el bajo de Harris pero el bajo de Harris en este disco no está tan elevado en la mezcla para no sacar la importancia a todo lo que viene atrás bien porque si vos le dejas el bajo muy fuerte seguramente terminás tapando el trabajo de sintetizadores y Harris fue muy inteligente en ese sentido y lo que consigue y lo que consigue en esta canción el estribillo es alucinante no es para nada obvio y eso hace que el tema huele muchísimo más al menos en el estilo que a mí me gusta increíble temazo alucinante impresionante que arranca el disco y este es un tema que dura miren lo que dura dura 7 minutos 28 y la verdad parece que dura 4 nada más increíble después viene el hit del disco este es el hit del disco que se puede equiparar en éxito con cualquier gran tema de Iron Maiden que es Washed's Ear esperen que lo quieran nombrar bien porque Washed's Ear que es un tema de Smith este fue el tema que le hizo ver a Harris que Harry dejate hincha la bola dejale meterte más a Smith es un hitazo por el estribillo pero lo mejor que tiene el tema es el riff vos te querés recibir de un guitarrista y que te huela mucho las patas porque con este tema te huele saber cómo por el que está al lado es el riff la velocidad y al mismo tiempo la armonía y lo melódico que termina siendo parecen cosas contradictorias pero al mismo tiempo funcionan al mismo tiempo en este tema acá te demuestra el guitarrista increíble que es el amigo el amigo Smith que me imagino que es el que el que toca o Murray es el que toca no sé siempre se me confunde no sé cuál es el cosa este aquello alguno de los dos yo a los dos le doy un premio le doy un abrazo y lo que quieran bien bueno no importa encima después viene como el disco una tras otra tras otra tras otra viene la genial Sea of Madness voy a decir algo acá el buen gusto que tiene para los cambios de ritmo Iron Maiden en este disco es Power Slave ¿qué querés que te diga? porque pasa por todos a ver este tema pasa por cada uno de los momentos climáticos que tenía todo Power Slave es una cosa de loco lo que ocurre acá desde el riff desde la potencia desde los los solo pero muchachos estos tipos que tienen el oedo porque a mí no me gusta miren lo que les digo a mí no me gusta el guitarrista rápido el que sigue el canal más o menos sabe que yo prefiero al guitarrista melódico que al guitarrista rápido por eso me gusta más Brian May que pongámosle qué sé yo Steve Bay pongámosle pero o Van Halen pongámosle pero digamos de una forma que acá se logra todo acá congenia todo por eso Iron Maiden a nivel musical creo que cuando hay que hay que tocar metal por lo mucho poco que pude haber llegado a escuchar no juegan en otra categoría estos muchachos juegan en otra categoría verdaderamente un tema tribunero pero tribunero que parece que lo hizo no sé que está para que la cante la 2 la canción alucinante muchachos alucinante increíble no está a la misma altura para mí de lo que venía haciendo el disco pero estamos hablando que el disco rosaba el 10 y acá abajo el 9 un poquito chiquito chiquito a mí no me gusta ponerle notas pero muchachos 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 paren un poco porque le están dando poca chance a los demás para hacer un disco a esta altura bien pobre los demás que quieren andar a tocar no voy a dar nombre mejor es Metallica perdón y después viene The Loneliness of the Long Distant Runner el riff hermoso que lo abre el riff hermoso que lo abre ven cuando digo de lo melódico pero este tipo se enoja y te mete una velocidad en un momento determinado y acá acá perdón voy a pedir perdón en este video perdón Dickinson siempre dije que para gritarme está mi señora no quiero que me grites vos también pero cuando vos acá pegás un grito esto se puede decir en general del disco lo haces con conocimiento de causa no son en números de bis por ejemplo pero digamos de alguna forma este tema es eso es eso es eso lo melódico lo bien estructurado que está como fluye como sin dig lo solo mamita mamita voy a dejar de babiar porque voy a morir electrocutado arriba del micrófono bien y acá viene un tema que le gusta muchísimo a los fans de Iron Maiden que es un tema que siempre se bancó mucho dentro de la comunidad de metal y que a mi la verdad es el que menos me gusta del disco pero saben por qué entiendo por qué gusta tanto porque es el más oscuro digamos que es el que juega más hacia el lado de lo que digamos de alguna forma después más adelante bastante más adelante uno tiene la ideología de lo que termina siendo Iron Maiden pero para mí acá empiezan los problemas de Iron Maiden que iban a marcar un poquito lo que iba a ser su futuro que este tema es muy bueno es muy bueno pero siento que le falta algo que a las otras canciones le sobraba como que todo lo que hace este tema lo hace muy bien pero falta eso que yo le digo composición pulenta composición buena una melodía que es de las mejores del disco bueno le falta este tema por ahí lo estudio desde un lado de donde a mí me gusta la música y eso hace que no lo pueda no le pueda dar al tema lo que lo que verdaderamente merece pero no les puedo ser acá no me puedo decir no es un temazo todos los temas son buenos porque ustedes están buscando un análisis y aparte a mí me gusta decir lo que opino entonces medio como que este tema todo lo que hace lo hace muy bien pero yo siento que le falta una chispa especial que Iron Maiden venía teniendo en el disco como que y no por ser el tema más bajo más oscuro y qué sé yo sino que es esa magia que tienen algunas canciones que cuando falta no sabés cómo explicarlo bien la que sí tiene Deja Vu que es un tema más increíble un tema súper rápido que es un tema de los más simples del disco es un tema que va más al hueso más directo que al mismo tiempo tiene cierta reminiscencia después de lo que iba a venir o creo que ya estaba viniendo con el trash y qué sé yo creo que ya estaba ya estaba por ahí dando vuelta pero este muchacho le dan una vuelta de tuerca con un riff impresionante que si lo hubiera hecho Jimmy Page le hubiera puesto el Led Zeppelin 4 todo se estaría mojando bien digamos de una manera y después viene para mí el mejor tema del disco y la mejor interpretación de la vida de el amigo Dickinson que es Alexander the Great que yo pensé que le había escrito Dickinson esta canción le voy a ser sincero cuando escuché por primera vez el disco pensé este tema de Dickinson porque Dickinson es profesor de historia ustedes ya lo sabrán y yo digo bueno le hice una canción a Alejandro Magno ¿no? y no en realidad el que lo hizo fue el amigo Harris bien dice no pongas tema Dickinson porque me vas a cagar la idea que tengo para uno te voy a robar la idea que tenés en nuevo de hablar de historia y no puedo poner tema a vos lo voy a poner yo y este es el tema más largo del disco es una de las mejores de los mejores cierres de Iron Maiden hay que hablar después un día de los temas que cierran los discos de Iron Maiden y es un tema fabuloso fabuloso así como dije que Crude Song Waiden Times digamos es un ejemplo perfecto como se tiene que arrancar un disco porque es un resumen del mismo esta última es el ejemplo perfecto de como se cierra un disco de Iron Maiden que es bueno usamos todos estos trucos usamos cambios de ritmo usamos diferentes atmósferas en las propias canciones acá no vamos a ir completamente a la mierda con todo eso y lo vamos a llevar al momento en el cual explota todo te sale todo y reza para que no se te haya pinchado el digo el no digamos de alguna manera y que no tengas en nueve meses un problema bien bueno y acá lo logran cada uno de los movimientos cada una y acá es algo que hay que remarcar muchísimo cada una de las apariciones de Dickinson como cantante te vuelve loco la última parte los últimos estribillos que se canta Dickinson hay que ponerlos en un cuadro y enseñar en las escuelas como se tiene que cantar no solamente el metal no solamente el rock no solamente la música como se tiene que cantar viene lo marciano poner esta parte y es alucinante porque él hace la parte melódica con su interpretación y lo que parece una pelotudez les voy a decir una cosa hay poquitos que lo pueden hacer muy poquitos que lo pueden hacer y la canción engloba toda una idea que la letra está espectacular parece escrita por Dickinson ¿entienden? o sea es un chiste lo que digo vos no escribas Dickinson porque yo muy errado no está y acá termina Somewhere in Times todavía no se me fue gracias despegar auspicia un disco fantástico fabuloso increíble yo voy a decir los 7 primeros discos de Iron Maiden están todos no los dos primero no están al mismo nivel que son diferentes pero que banda del carajo chicos gracias siempre les voy a estar agradecido por haberme hecho escuchar en profundidad la discografía de Iron Maiden hasta acá después seguramente me voy a cagar en ustedes si seguramente ustedes saben como soy pero hasta ahora estoy enamorado obnubilado de lo que son estos muchachos y nunca pensé que me iba a gustar tanto su música les voy a ser sinceros yo era medio cabecita de termo sigo siéndolo sí pero con Iron Maiden ya no hay una cosa que saqué de mi cabeza de termo que ahora estoy sumando otra ¿no? hay un hay un prejuicio voy a sumar a mi vida para ocupar el lugar que tenía con Iron Maiden bueno nos vemos la próxima chicos dejen sin nadie acá si no nos seguimos nada adeus